El primer paso es dar clic en la flecha al lado del nombre. Resaltado con cuadro rosado. Dar clic en el ícono de foto. Este es el primer ícono del menú desplegable. Resaltado con cuadro rosado. En la parte inferior izquierda del anuncio emergente, dar clic al recuadro para aceptar términos y condiciones. Resaltado con cuadro rosado. Dar clic en el recuadro que dice aceptar en la parte inferior derecha del anuncio emergente. Resaltado con cuadro rosado. Escribir la dirección de correo electrónico institucional en el recuadro disponible. Resaltado con cuadro rosado. Dar clic en el recuadro enviar de la parte inferior derecha. Resaltado con cuadro rosado. Dar clic en el recuadro cambiar imagen. Este se encuentra al lado del ícono de imagen en la parte izquierda. Resaltado con cuadro rosado. Dar clic en el recuadro de cargar nuevo, en la parte izquierda del anuncio emergente, para subir una imagen desde el computador. Resaltado con cuadro rosado. Ajustar la imagen elegida usando los controles de recorte o introducir las dimensiones en las cajas de texto. Luego, dar clic en el recuadro inferior derecho cambiar imagen. Resaltado con cuadro rosado. Escribir la dirección de correo institucional en el recuadro de texto de la parte inferior izquierda. Resaltado con cuadro rosado. Dar clic al recuadro enviar ubicado en la parte inferior derecha. Resaltado con cuadro rosado. Dar clic en el recuadro aceptar del anuncio emergente. Resaltado con cuadro rosado. Estar atento a las notificaciones del correo institucional para confirmar los cambios. Resaltado con cuadro rosado. 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 Resaltado con cuadro rosado.